Novena a San Alberto Magno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Señor, Tú que has hecho insignia al Obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia humana con la sabiduría divina, concédenos a nosotros aceptar de tal forma su magisterio, que por medio del progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y amarte mejor. Por nuestro Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día, un santo práctico. San Alberto se distinguió por su talento práctico, de suerte que de todas partes le llamaban a arreglar las dificultades administrativas de cualquier orden. En 1254, fue nombrado provincial en Alemania y la reorganizó. Dos años más tarde, fue a Italia a defender a las órdenes mendicantes contra los ataques que eran objeto en París y otras ciudades. Durante su estancia en Roma, San Alberto desempeñó el cargo de teólogo y canonista personal del Papa. Por entonces, predicó en diversas iglesias de la ciudad. En 1260, la Santa Sede le ordenó aceptar el gobierno de la sede de Regenzenburgo, la cual, según se le informó, era un caos tanto en lo espiritual como en lo material. San Alberto fue obispo de Regenzenburgo casi dos años, y en ese breve periodo hizo mucho por remediar los problemas de su diócesis. Después renunció, pues le llamaba a su vocación de maestro y profesor. Al año siguiente, el santo recibió la orden de colaborar en la predicación de la cruzada en Alemania con el franciscano Bertoldo de Ratisbona. Una vez terminada esa tarea, San Alberto volvió a la colonia, donde pudo dedicarse a escribir y enseñar hasta 1274, cuando se le mandó asistir al concilio ecuménico de León. En vísperas de partir, se enteró de la muerte de su querido discípulo, santo Tomás de Aquino, lo cual supo por revelación divina. Pidamos la gracia que deseamos alcanzar por intercesión de San Alberto Magno, si es para honra y gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor Jesucristo, tú eres la verdadera luz, ilumina mi mente, sana mis afectos, instruye mi lengua, vuelve al bien y actuar. Que crezca en mí tu gracia, me ayude en las tentaciones cuando lucho contra el mal, y me impulse hacia lo mejor para caminar en el bien, conduciéndome a la salvación eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.